¿Dana, me das esa nota, por favor? No, no se la des. ¿Dana? La nota. Por favor. Yo os he avisado sobre pasaros notas, ¿verdad? Podría no leerla, no tiene nada que ver con el examen. Ya entiendo. Una nota de amor. No me malinterpretéis. A vuestra edad yo también pasaba notas en clase, pero no durante un examen. ¿Está claro? Muy bien. Seguid con el examen. Gracias. 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 Gracias.